¿Qué tal amigos y amigas de Cuatro Vientos? Es un placer estar con ustedes en este día, martes doce de octubre del año dos mil veintiuno, muy agradecidos con ustedes por estar en vivo en nuestra plataforma Cuatro B TV Entrevistas, muchísimas gracias de nueva cuenta por esta posibilidad que nos dan ustedes de mantener esta comunicación directa con nuestros invitados y en especial el día de hoy tenemos a la posibilidad de platicar que es el día veintiuno de octubre, se viene ya la renovación de los cuadros directivos de la sección treinta y siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Baja California. Y vamos a platicar y estamos ya ahorita directamente hasta la ciudad de Tijuana con la maestra Susana Rangel Acosta. Ella es licenciada en ciencias naturales, en pedagogía, por la normal superior de Tepic, Nayarit, pero también es maestra en pedagogía por la Universidad Estatal de Estudios de Pedagógicos en Mexicali. Ella también es maestra en la escuela secundaria ciento seis de la ciudad de Tijuana, secretaria general delegacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en Tijuana, y asesora técnica pedagógica en la zona veintidós de secundarias en el actual gobierno del estado de Baja California. También obviamente en estos días tiene ya algunas semanas trabajando precisamente para buscar dirigir la sección treinta y siete del CENTE aquí en nuestro estado de Baja California. Bienvenida maestra, ¿Cómo está? Bienvenido chicos, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad aquí a los maestros, en especial a mi planilla, la planilla Magenta, integración sindical, de hacer la presentación aquí en su programa. Gracias. Gracias, muy amable. Hola Alicia de la Gómez, adelante. Bueno, pues maestra, nos da muchísimo gusto recibirla en Cuatro Vientos. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, en realidad es la primera entrevista que tenemos con una aspirante a dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su sección treinta y siete. Y esto es muy, muy importante para la base magisterial porque por primera vez en la historia, pues se tendrá derecho a elegir a sus dirigentes con el voto universal, libre, directo, secreto, intransferible de cualquier, de cada uno de los maestros, de cada uno de los trabajadores de la educación. Y esto forma parte de una reforma laboral que pues se aprobó desde antes de la pandemia, de hecho ya debieran de tener ustedes nuevos dirigentes electos democráticamente, pero se dificultaron las cosas, ¿no? Con lo de la pandemia. Pero ya arrancan la la campaña y de las primeras que levantan la mano para decir yo, yo quiero entrar a este proceso electoral, yo quiero representar a mi gremio, es la maestra Susana Arrangela, quien damos la bienvenida. Susana, qué gusto de veras que esté lanzándose por esta candidatura y que nos hable hoy, pues de cuáles son los vientos de transformación. Nosotros conocemos algunos de sus compañeros del grupo de reivindicación sindical, el grupo GIS, ya nos tocó entrevistarlos en otras ocasiones peleando por sus derechos, exigiendo el pago que en justicia les corresponde a los pensionados, ya ve cómo ha sido difícil para los maestros, no de ahora sino de ya con otros gobiernos también el que les estén pagando a tiempo lo que se merecen a lo que tienen derecho por lo que se les descontaron sus cuotas y resulta que pues no nada más aquí en Baja California, en gran parte del país, ha sido una pelea bien difícil de dar, pero pues nos gustaría que fue, que sea usted maestra, que nos planteen, pues cuál es el eje programático, qué es lo que está ofreciendo a los maestros para convencerlos de que es usted la opción para dirigir la sección 37 del CENTE en Baja California. Olga, muchas gracias. Pues sí, compañeros, decirles que por primera vez es ese voto que nos describes también, Olga, personal e intransferible, nadie podrá elegir a tus representantes más que tú mismo, compañero, compañera. Ha sido muy difícil en las últimas dirigencias, el caminar de los maestros, hemos estado sin pago, tuvimos un diciembre negro, donde no nos pagaron el aguinaldo, tanto a jubilados como activos, y eso fue, ay, cómo te digo, lastimoso, terrible, ver a mis compañeros que tenían, pues ya cerca de la cena de Navidad, todo programado, y nada más así, pues no hay pago, disculpe usted, no, entonces, esa serie de acciones nos fue orillando, pues a tomar acciones legales, en ese momento que sucede eso, Olga, Javier, vamos a, ante las instancias de gobierno, y ponemos una demanda de juicio político contra quien resulte responsable de los malos manejos de Iztekali, y de quien no le pagó a mis compañeros jubilados, y de quien no nos pagó a nosotros. Entonces, se pone esa demanda de juicio político, el primero de octubre del dos mil dieciocho, de noviembre del dos mil dieciocho, se pone esa demanda de juicio político, y de ahí para acá, ¿no? Nuestras dirigentes sindicales, el Comité Ejecutivo Seccional Actual, se molesta, y nos dicen, bueno, que por qué estamos queriendo dañar la carrera de, la carrera política de este señor que dirigía Iztekali en ese momento, ¿no? Entonces, ahí entendimos y vimos que estamos perdidos, como nuestros dirigentes, quienes tienen que defendernos, están defendiendo a la clase política Iztekali, Iztekali, nuestro querido Iztekali, en ese momento, tomamos las riendas de una ruta jurídica muy seria, vamos ante las instancias de gobierno, y ratificamos esta demanda de juicio político en este actual gobierno, que bueno, por muchas circunstancias no pudo prosperar, pero estamos decididos a que en cuanto entre el próximo gobierno, la vamos a seguir ratificando. Este grupo de maestros de integración sindical, ya no estamos dispuestos ni a seguir dejando que pasen las cosas de esta manera, tenemos que hacer responsable a las personas que, que no cumplan con su trabajo, porque los maestros cumplimos diario con nuestro trabajo, estamos en las aulas, entregamos alma, corazón, vida ahí, el cuerpo, la mente, todo en esas aulas, para sacar a la sociedad aleante y a los hijos de, pues, de México, y definitivamente ya no estamos dispuestos a que tanto nuestras autoridades sindicales como nuestras autoridades oficiales se sigan haciendo y los vamos a ser responsables ya, ¿no? De una manera jurídica, ese fue nuestro primer trabajo. Después enfrentamos una, una ley del dos mil quince, donde, donde, pues, fuimos gravemente afectados los, el magisterio, fuimos tratados de una manera discriminatoria, haciendo, nos paga el mismo patrón a burócratas y a maestros, y bueno, nosotros somos tasados con una ley, y ellos son tasados con otra ley. Imagínate, hemos estado duro y dale con todos los congresos diciéndole, esto no puede ser, los maestros no merecemos este trato, y poco a poco ha ido avanzando en la conciencia, mira, mira el señor. Hasta cerró los ojos, maestro, de la vergüenza. Quédate que tenga vergüenza. Y ahí le vamos al señor, porque creo que ya es el general de gobierno, ¿no? Ahí le vamos. Así es. Ahí le vamos, porque nosotros no, no, un día nos regaña y nos dice, y ustedes, ¿qué hacen aquí si están en horario de clase? Pues, eso mismo le queremos decir, que tenemos que estar en clase y ustedes nos están afectando. Regrésennos nuestra tranquilidad, porque es obligación de ustedes, y nosotros nos vamos a las clases, los maestros no nos salimos nada más porque sí del aula. Y, bueno, otro día lo encontramos en sábado, en un parque, otro día, otra vez en sábado, domingo, y así es, va a ser nuestra ruta de trabajo. Maestra, para que, para que la gente que no conoce a este personaje que tenemos aquí en pantalla, y que tanto gusto le provocó a usted verlo, quiero decirle a nuestros queridos, a nuestras queridas audiencias de fuera del estado de Baja California, que este señor ha sido un diputado que ha estado en los congresos de Baja California, los últimos cinco congresos, cuando menos, ha estado siempre en la función pública, en una ocasión en el municipio de Playas de Rosarito, y en esta administración que está por terminar del gobierno del estado de Baja California, con Jaime Bonilla Valdez, como gobernador, pues este exdiputado, quien coordinó la campaña de la gobernadora electa, que ya va a tomar también posesión, ahora el día primero de noviembre, Marina de Pilar Ávila, es Catalino Zavala, quien fue secretario de educación. Todavía está por terminar. Sí, está por entregar, efectivamente, pero se retiró durante el tiempo que estuvo como coordinado la campaña política de Marina de Pilar. Pidió licencia. Pidió licencia, y una vez que terminó, pues como buen burocrata, y como buen politólogo, está aquí en Baja California, pues de nueva cuenta se reincorporan sus funciones, maestra, y parece ser que el paquete le ha quedado muy grande. Yo estaba leyendo declaraciones de usted en el sentido de que los maestros tienen enormes, enormes problemas con este gobierno para continuar incluso con las, con el programa de jubilaciones, maestra, ¿no es así? Así es, no, 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 mira, déjenme decirles, Olga Javier, que tengo compañeros que tienen un año, todo el siglo escolar pasado, y no han cobrado. Todo el siglo, María. Todo el siglo escolar pasado, parecería increíble, ¿eh? Pero es verdad, todo el siglo escolar pasado, vimos la semana pasada que el presidente de la república decía que era inconstitucional, y hasta inhumano. Claro. Definitivamente esto, así es, mis compañeros tienen todo el siglo escolar, claro, hacen otros trabajos, no se mantienen de esto, esto lo hacen por amor a a su profesión, pero se mantienen de otros trabajos, y claro que están esperando un pago, lo hacen con la esperanza de que en algún momento les llegue ese pago, pero ya todo el siglo escolar pasado, estamos en octubre, y pues no vemos para cuándo, les prometieron una nómina extraordinaria y especial en en agosto, luego en septiembre, ya es octubre, y nada. Aparte de la pésima reingeniería que tiene el el sistema educativo, cavernícola, eh, cavernícola, no la puedo calificar de otra manera, por cada trámite nos pide un bonche así de 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 papeles, de copias, 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 cuando estamos en la era digital, por Dios, sabemos, y entendemos perfectamente que son puras tácticas dilatorias que están utilizando para no pagarle a mis compañeros, digo, pero no se vale. No se vale porque además de que no les pagan, les quieren ver la cara. Maestra, este, creo por lo que nos está diciendo, que no hubo un cambio sustancial en la relación de gobierno entre Bonilla y el magisterio, de cómo estaban las cosas con Francisco Vega, con Kiko Vega, y el magisterio, porque usted hoy te hizo referencia a las luchas de noviembre de dos mil dieciocho, y nos tocó, en efecto, eso que describió, nos tocó verlo aquí como periodista, nos tocó tener aquí en su programa de cuatro vientos a sus compañeros, de veras, en situaciones muy, muy desastrosas, muchos de ellos jubilados con con problemas de salud, caminando con andaderas, enfermos de diabetes, y con un frío tremendo, haciendo plantones para que les pagaran, este, el mes, por lo menos el mes que les tocaba de las pensiones y de su de su jubilación, y bueno, recordamos también, claro que lo recordamos, la campaña electoral de dos mil diecinueve, estuvo aquí Bonilla arropado con una gran cantidad de maestros que asistieron a un acto político de campaña, con la esperanza, creyendo en la promesa que les hacía de que las cosas iban a ser diferentes. Hoy en la mañana, escuché al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le hicieron una pregunta sobre la situación en Michoacán, igual que en Sonora, y dice él, hablando de ambos lugares, que pues se comprometió a pagar la nómina. Dice que en el caso de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles, saliente, pues que también les hacía creer a los maestros que les estaba quedando mal el gobierno federal, y si yo pregunté, dice López Obrador, pregunté de inmediato que me dieran la información, me dicen no, se les ha entregado religiosamente el dinero del gobierno federal al gobierno del estado. El problema es que el gobierno del estado lo desvía a otros, este, a otros gastos. Dice, dice el presidente, no digo que se lo roben, pero lo están desviando, y están fallando los gobiernos estatales a los maestros. Esto me parece importante para saber si es el caso de Baja California, si también aquí, qué es lo que conocen ustedes, maestra, si el gobierno federal sí entrega los recursos y se desvían aquí a otros, a mira, Olga, sin miedo, vamos a hablar con la verdad, porque ya no hay manera de hablar. Este problema se generó porque en el dos mil quince se robaron un recurso y yo sí, lo desviaron, lo desviaron, pero para nosotros fue un robo, porque eso implicó muerte de alguno de mis compañeros, cuatro compañeros fallecieron de angustia, de un infarto que no pudieron soportar esta situación y no tener, pues, sí, por más de treinta años de servicio, entonces, ese recurso fue desviado y se genera todo esto que pega hasta el momento, es verdad, lo que tú dices, antes de que entrara el gobernador Bonilla, platicamos con él, y su discurso era otro, después de que ganó, bueno, se transformó, la cuarta T para él fue de cuarta, caminamos para atrás terriblemente, y él decía que que si les paga a mis compañeros, pero bueno, le dio por hacer cheques de treinta pesos, cuarenta pesos, cincuenta pesos, y aquí me quedo con que él está sacando finiquitos, está sacando finiquitos con el treinta, cincuenta por ciento menos de lo que les debió de haber pagado a mis compañeros, de lo que ellos aportaron para construir su jubilación, y con la mano en la cintura, eso sí es un robo, se los robaron. Dicen que no. ¿Habló en sentido figurado o fue real eso de cheques de treinta pesos? No, es muy real, tenemos las nóminas, es muy real, mis compañeros dicen, mira maestra, qué vergüenza, qué vergüenza, es muy real, y tenemos las evidencias, no en una escuela, en muchísimas, en todo, el estado se han atrevido, se han atrevido a hacer eso. Sí. Maestra, habló también usted de cómo en estas luchas que han dado aquí los maestros, los trabajadores de la educación, por temas como este, que pues son tan sensibles, porque tienen que ver con la certeza de que el día de mañana van a poder hacer frente a sus necesidades cotidianas. Muchos tienen deudas, incluso, este, que tienen que pagar, desde las tarjetas de, de Costco, donde sacan sus, su, su, alimentos, sus productos elementales diarios, algunos hasta que compraron algún carro y tienen que pagar la hipoteca y de pronto, pues contaban con el dinero de su pensión, ¿verdad? Para ir pagando y nada. Supimos de casos muy, muy tristes, como los que usted describe, maestra, pero también supimos que los dejaron solos, que los líderes sindicales brillaron por su ausencia, principalmente en el caso de la sección 37. Este, escuchamos muchas críticas en el sentido de que la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo andaba muy preocupada en buscar algún puesto público o algún, alguna diputación, algo que le dieran, ¿no? Y entonces, pues eso le cerraba la boca y le ataba las manos para defender los intereses del gremio. Ahorita, ¿cuál es la situación que tiene, maestra? Eso es definitivo, ¿no? Lo que se vio, los hechos, hablan más que lo que ella pudiera decir. Ese día, ella estaba pidiendo despensas para mis compañeros, fue un insulto, una bofetada en la cara de ellos que construyeron esta jubilación con tantos años de trabajo, que pidieran limosna, limosna, despensas, eso es pedir una limosna para ellos, ¿no? Entonces, pues ¿cómo lo podemos calificar? ¿Cómo podemos ver ella callada haciendo estos actos? Mis compañeros afuera, allá atrás, le gritaban, se estaban manifestando y definitivamente hasta el momento, pues sigue igual porque ahorita Iztecali, el gobernador se quiere ir condonando la deuda de Iztecali, el dinero que mis compañeros ya pagaron, les descontaron para su seguridad social para Iztecali, y el señor condonándola, ¿no? Y la dirigencia y el actual comité ejecutivo seccional, callados, no dicen nada, ni se manifiestan. Déjenme decirles que estamos haciendo nosotros una inconformidad, una queja, y nos estamos amparando un grupo de compañeros, les vamos a mandar el documento, ahorita se está llevando a cabo el trámite, mis compañeros están en el despacho jurídico de la peña firmando, y ya se está llevando a cabo esto, vamos a tomar acciones. Entonces, si este comité está callado, bueno, su problema, por eso les pedimos a mis compañeros que analicen las acciones de cada uno de los candidatos que les estamos pidiendo, no nada más el voto, les estamos pidiendo que nos dejen continuar con el trabajo que ya traemos de años atrás. Esto les estamos diciéndolo, tenemos que aterrizar por el bien de todos. Es nuestro patrimonio lo que está en juego. Sí, maestra, de hecho, este, fíjese que recordando las grandes movilizaciones del magisterio de hace dos o tres años, cuando estaba todavía Francisco Tico Vega como gobernador del estado, que parecía que había llegado el problema del magisterio a un límite insoportable y que las movilizaciones, pues evidentemente, eran una respuesta contundente, y uno creería que eran ya definitivas para que el problema del magisterio se resolviera de fondo, pues nos dio mucha tristeza ver que efectivamente continuaban los problemas de los pagos, de los maestros interinos, a los que tampoco, ese es un tema también muy importante, al que todavía tampoco se les ha pagado, pero sí notábamos ya cierta manejo político muy sucio, muy intrigante por parte de las dirigencias de los sindicatos acá en Baja California, obviamente de la sección 37, y nosotros estábamos pensando que era posiblemente una especie de negociación que estaban realizando los dirigentes en ese momento con Francisco Vega, para que esto se resolviera a la brevedad, y pues estaba ya en puerta la elección, ¿verdad? La elección para el nuevo gobernador, y vimos finalmente que las dirigencias sindicales continúan en las mismas, en los mismos tratos y en los mismos arreglos abajo del agua, ¿no? Incluso usted recordará ese dinero que se les prestó, porque se les prestó al gobierno del estado, y que también, pues, no sabemos, no supimos finalmente si se regresó, no se regresó al Sindicato de Naciones Trabajadores de la Educación, pero en este momento hay una, hay una queridísima, este, audiencia de, parte de la audiencia de nuestro, de nuestro programa, y que se llama Itla Namir, y dice lo siguiente, pregúntele a la profesora, ¿por qué no rechaza esta convocatoria? Cuando ella sabe, la del próximo día veintiuno de octubre, treinta y uno, que es ilegal y antidemocrática, ya que no permite que miembros de la base se lancen como candidatos, y pusieron en ridículo el candado como requisito, que para poder ser candidato, la dirigente de la sección treinta y siete tuvo que haber estado en el comité seccional, y en los que no desean, y para los que no desean participar, pues eso es un candado muy grande, ¿no? Nos puede platicar un poco sobre este tema, maestra, o sea, viene así de, de mañosa la convocatoria. Me ganó la pregunta porque yo también quiero agregarle algo para, para su respuesta, maestra. Nosotros estuvimos platicando también con algunos maestros de Chihuahua, y ellos estaban impugnando la, la convocatoria, precisamente porque dentro de la democratización de la que se habla, y que sin duda eso hay un avance, pues no se les permite participar como candidatos a quienes no hayan ya ocupado un cargo de dirección en el sindicato, y eso lo consideran totalmente discriminatorio y antidemocrático. Y la pregunta va en el sentido de, si en aquel tiempo que hicimos esta entrevista con los compañeros de Chihuahua, Baja California iba a ser así como el plan piloto, el primer, la primera sección donde se realizarían elecciones, ¿Todavía están así? ¿Somos ustedes los primeros? Somos los primeros, vamos a hacer historia, estamos haciendo historia. ¿Y su opinión, maestra, sobre esto que le pregunto? Pues la pregunta es muy buena. Ah, mire, definitivamente nosotros como grupo de integración sindical fuimos, nos quejamos ante el Congreso de la Nación, no del Estado de la Nación, les dijimos queremos un reglamento diferente, lo propusimos, pero definitivamente nos rechazaron estos amparos, estas propuestas, y aún así, compañeros, tomamos la decisión de juntarnos un grupo de la base y hacer nuestra propia elección interna, cuatro o cinco compañeros que traíamos un trabajo, lo expusimos, que al final fuimos tres porque los otros no podían por este candado, pero déjame decirte que definitivamente se necesita una preparación para llegar a dirigir una sección, digo, no puedes, es bien diferente, y te lo digo, llegar del grupo a llegar a hacer un trabajo político sindical, definitivamente tienes que vivir ese proceso desde ser secretario general, llevar esa preparación es indispensable, ¿no? Sería muy bueno que se abriera para todos y que se hiciera como una especie de escuela o de preparación, nosotros para ser maestros llevamos una carrera, llevamos ciertas materias para cumplir con esos requisitos, un chofer para manejar tiene que cumplir con ciertos requisitos, no puedes ir dirigiendo una sección nada más este con las bases de que eres maestro, definitivamente tenemos que buscar un mecanismo para preparar a nuestros dirigentes sindicales, así como nos preparamos para ser maestros, entonces aún y con todo que no estábamos de acuerdo con con esta situación, nos atrevimos a organizarnos, adelantarnos, porque no saben las de regaños que recibimos, ¿no? No se adelanten, no hagan las cosas, miren, están mal, están moviendo lo que no deben, no, sí debemos, sí debemos, entonces de nuestros compañeros que muchos, muchos han pertenecido a muchos comités ejecutivos delegacionales, armamos esta planilla y que estamos ahorita en grupo, entonces pues al ver que no procedieron nuestras demandas, no quisimos dejar a las dos planillas institucionales que son mis dos compañeros que vienen de un directamente de este comité ejecutivo seccional, no quisimos dejar pasar la oportunidad y bueno, claro que nos nos lastima esa situación, pero desde adentro vamos a poder hacer el cambio, desde afuera no compañeros, entonces el tribunal de arbitraje da como buena esta situación y por eso estamos participando, ¿no? Para hacer el cambio y con los, con los, con las reservas que tenemos de que esto vaya a ser transparente y todo, aún así se iba a dar el ejercicio, entonces definitivamente con todo responsabilidad nos lanzamos a hacer esto. Hay compañeros que dicen, bueno, ¿por qué aquí es ilegal? Y están participando en la sección dos, ¿no? Allá si no es ilegal, hay, hay por ahí algunas situaciones de algunos compañeros que están moviendo las cosas, el maestro Lalo Moreno de repente aquí en las secciones ilegal la convocatoria y para la dos, no, allá sí está participando, ¿no? Entonces, definitivamente el tribunal lo da como bueno y pues aquí estamos compañero. Maestra, ¿qué atribuye usted que haya sacado así la convocatoria del CENTE con esta limitante? Se lo pregunto porque, bueno, ya usted expresó su, su opinión, que es un tanto, este, me parece un tanto ambigua. Por un lado, este, plantea que se inconformaron y por otro lado plantea que tiene que haber experiencia para poder ser candidatos a dirigir el sindicato. Pero maestra, este, pues, yo conozco el magisterio porque tengo muchos, muchos amigos que han sido maestros, muchos de ellos sindicalistas, dirigentes de las secciones sindicales en Chihuahua, principalmente la que era antes la federalizada, la ocho, y también maestros que no han ocupado cargos de elección, pero que son cuadros sindicales muy valiosos, muy importantes, que han trabajado desde la base toda su vida, la mayoría de ellos ya ahorita están jubilados o jubilándose, y no hubo de veras una sola lucha en la que no participaran, y se formaron con una formación sólida del sindicalismo democrático, con una formación política también muy importante, la mayoría de ellos, este, opositores al PRI y al cristianismo, vamos a decirle así, y precisamente por eso se les dificultaba llegar a tener cargos de elección en los, en el sindicato, porque luchaban en contra de los gobiernos PRI, PRIistas, panistas, pero sin duda alguna, conociéndolos, eran personas, son personas con una capacidad incuestionable para dirigir, sobre todo viendo a muchos dirigentes que ya tenían la sección y que eran unos, nomás nos faltaba rebuznar, maestra, la verdad, sí, entonces creo que este, que la experiencia para, para dirigir un sindicato es importante, pero se puede tener esa experiencia sin haber formado parte de una delegación o de una sección, porque a veces de formar parte de las delegaciones o de las secciones también van ya con muchos vicios, con los vicios que traen ya del sindicalismo antidemocrático, charro. Sí, Olga, definitivamente eso es lo que queremos ir cambiando, ¿no? Eh, nos inconformamos a, al principio para que esto fuera diferente, que tuviéramos un piso parejo, definitivamente no lo tenemos, pero no nos dejaron otra opción, Olga, la tomamos, porque es ahora cuando debemos de cambiar esto, es en este momento, mira, yo te digo, estamos jugando con condiciones totalmente adversas, la cancha está así, mis compañeros son de este comité ejecutivo seccional, ellos pertenecen a las carteras de finanzas, ellos traen toda la cartera abierta y traen el horario abierto, nosotros, mi planilla, estamos atendiendo grupo, o yo tuve que pedir un permiso en, en mi zona escolar y decir, por favor, ayúdenme, le dije al comité nacional, maestros, emparejen la cancha, como yo le digo a mi planilla, que está pareja la cancha, si ellos están en grupo, igual que yo, y, y andamos aquí como podemos, así, vía Zoom, y otro Zoom con mis alumnos, y de verdad, es un malabar. ¿Cómo ve a la base, maestra? ¿Cómo ve usted a la base magisterial? ¿Ve un magisterio realmente consciente con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha visto de, de la ausencia y la traición de sus líderes sindicales, los ve en una actitud de querer cambiar las cosas y de decir, no podemos dejar pasar esta oportunidad en que por primera vez vamos a tener el voto directo, libre, universal, intransferible, que no vamos a nombrar un delegado que vaya allá a votar y luego, y luego nos los compren, ¿cómo? ¿Qué era lo que les daban? Les daban unos laptops, creo, ¿no? En aquel, les daba, les daba el comité de la maestra, este, la maestra Gordillo, los regresaba con, con unos roles, con una laptop, y hicieran muy valiosos sus votos, creo que hasta anduvo alguna vez regalando unas camionetas. Bueno, la certeza de que no se le puede, no se les va a poder traicionar su voto porque es único, es libre, es, este, este, directo y secreto. Eh, ¿cómo ve usted esta base magisterial? ¿Dejará pasar esta oportunidad? ¿O van a elegir a los mismos de siempre? Lo vamos a saber el día veintiuno, lo vamos a saber el día veintiuno. Por eso nos atrevimos con toda conciencia a participar, aún en contra de todo esto que sabemos que está mal, y que queremos cambiar desde adentro. La oportunidad mis compañeros la tienen, porque de verdad, el trabajo aquí está, se las estamos dando, y si la van a tomar o no, yo creo que ya será una decisión muy personal, porque si ha habido presiones, donde les están pidiendo que metan la cámara de su teléfono, y le, le tomen foto a su voto, y se lo den a su secretario general, pero pues ahora sí definitivamente es conciencia y cuestión de cada quien. Si tu voto vale, este, dos horas, una plaza, el hecho de que pongas en riesgo tu patrimonio y el patrimonio de tu familia, mira, ya, adelante, ¿no? Definitivamente yo veo un magisterio muy lastimado, muy dañado, con mucha tristeza de participar en eso precisamente por las cuestiones que tú me decías, que ustedes me decían, Javier y Olga, de que no había un reglamento justo, y aún así tenemos que darle para adelante a esta elección, y tratar de darles esta oportunidad a mis compañeros, híjole, yo realmente tengo fe en ellos, creo que sí la van a tomar, creo que aún a pesar de todo lo que nos puedan amedrentar, somos un ejemplo para la sociedad, y nos vamos a quitar esas cadenas, nos vamos a lanzar de lleno a ir a votar, y a emitir nuestro voto en contra de esta gente que nos ha lastimado tanto. Coméntenos cómo va a ser el proceso, maestra, porque es muy bien, coméntenos cómo va a ser el proceso y la jornada electoral. Es de, el día veintiuno, desde las nueve de la mañana, estarán abiertas las casillas, ciento diez casillas a lo largo de todo Baja California, de la sección treinta y siete son ciento diez, y los puntos están publicados en la página del CENTE, las delegaciones que van a votar en esos puntos también. Y ese mismo día se revisarán las boletas, se empaquetan, se mandan a Mexicali, y el día veinticinco se toma, se dan del día veintidós al veinticuatro para dar el triunfo a la planilla ganadora, y el veinticinco se toma posesión. ¿Quién es el árbitro electoral? ¿Quién es la autoridad que dice quién ganó? El Comité Ejecutivo Nacional, y bueno, todos mis compañeros estarán ahí viendo las boletas de votación, nos conocemos, digo, sabemos, se van a poner como en, en. Como en las del INE. Como en las del INE, una manta, cuántos votos por esta planilla, por esta y por esta, y bueno, todos tendremos oportunidad de, de ir a ver, tomar fotos, y el resultado yo creo que se va a saber muy, muy, muy rápido. Maestra, existen en este momento condiciones para, divinalmente, creer que esto va a ser una elección democrática, que se van a respetar, que se vaya a respetar en este momento la, este, la resolución, la voluntad popular de los maestros. Hay que recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestra, está enfrentando un conflicto interno desde hace ya varios años, por la, es una lucha de poder muy fuerte. Se habló de que en la pasada, en el pasado proceso electoral, la maestra Elba Ester Gordillo intentó, a través de un sindicato, de un nuevo partido político, pues influir también ya de una manera preponderante para reasumir su mandato, este, dentro del sindicato. Sabemos esa historia de cómo estuvo su detención, su liberación, pero parece ser que todavía no está del todo definido quién tiene el poder en el sindicato, maestra, y eso definitivamente incide directamente en elecciones como la, estatales como las de ustedes aquí en Baja California, en la sección treinta y siete, que hay que resolver de fondo, maestra, para finalmente lograr que uno de los sindicatos más grandes de Latinoamérica pueda tener realmente una vida, este, democrática intachable, y ejemplar para el resto de los sindicatos en México, y usted sabe que el sindicalismo, el sindicalismo en México está muy, muy golpeado, y también ante, ante la opinión pública, las dirigencias de los sindicatos no son bien vistos, de hecho, se las, muchas veces en encuestas que se hacen para conocer la credibilidad y la confianza de la población en las instituciones, y entre, y por ejemplo, el caso de los sindicatos, pues los muchísimas dirigencias sindicales nos dejan mucho que desear, y son calificados con menos de cinco, en calificaciones del uno al diez, entonces, maestra, que, que credibilidad, que, que confianza tiene usted en esta, en este resultado electoral, y que le hace falta al sindicalismo, y fundamentalmente al magisterio, maestra, en ese, en este aspecto. Bueno, Javier, vamos a ser directamente responsables, todos y cada uno de los miembros de este magisterio, de manifestarnos ese día, está en nuestras manos, definitivamente, a, a mí me gusta en este momento compararlo con la elección que tuvo Andrés Manuel, donde luchó tres veces por llegar a la presidencia de la república, y la tercera vez fue contundente, no hubo manera de decir que no había ganado, eso es lo que necesitamos esta vez, un voto contundente, y está en manos de nosotros. También creo que somos responsables al habernos alejado un poco de nuestra dirigencia, y dejarlos tomar decisiones, sin estar nosotros ahí, al pie del cañón, todos los días viendo, preguntando, informándonos, los maestros nos retiramos un poco, y porque vivíamos en una comodidad, construyeron un sindicato de muchas glorias, la gloriosa sección treinta y siete, teníamos muchos beneficios que se fueron perdiendo, y no fuimos diciendo nada, entonces somos partícipes de de eso, tomemos la responsabilidad en nuestras manos, y no queramos decir, tenemos dirigentes corruptos cuando nosotros no estamos actuando, vamos actuando, esta es nuestra oportunidad, por eso tomamos la decisión de participar, para darnos, darnos, y darles a nuestros compañeros esta oportunidad, depende totalmente de nosotros, esta elección está en nuestras manos. Y es que de ahí proviene precisamente la inconformidad de las bases, maestra, porque, ok, dice usted en este momento, los maestros somos los principales responsables de que estas cosas estén sucediendo así, pero los maestros en el gran movimiento, este, magisterial, del último año de Kiko Vega, demostraron una madurez y una, una fortaleza muy grande, una combatividad, esa sería una de las palabras que sería digna de mencionar, y se ajustaría a lo que sucedió en ese año en particular, y regresan y encuentran, después de esa enorme lucha, de repente, con otras características, pero me imagino el gran movimiento también de los jornaleros en el dos mil quince, allá de Bahía San Quintín, que, bueno, unas movilizaciones extraordinarias, unos posicionamientos políticos excelentes, grandes representantes de su movimiento, pero, a final de cuentas, se quedan prácticamente con nada, tiene un sindicato también muy poderoso en sus manos, que todavía no, no, no puede arrancar bien, por las mismas condiciones del sistema, este, imperante en el país, pero, maestra, este, los maestros, la verdad, tienen mucha, mucha razón cuando dicen, bueno, y que, para poder ser este candidato, aquí estaba viendo yo hace ratito otro comentario que estaban haciendo, se requiere de preparación, ¿para qué? ¿Para robar? ¿Para mentir? ¿Para traicionar? Es, son demandas y son pronunciamientos muy fuertes, se escuchan muy fuertes por parte de la base sindical, este, del, del magisterio, y de la sección treinta y siete, y, y parece, o sea, lo que ha sucedido con las dirigencias del, del sindicato, desafortunadamente, pues, vienen a confirmar y vienen a justificar estos reclamos de, de la base, maestra. ¿Qué opina? No, definitivamente, definitivamente está muy fuerte, y, bueno, cuando decimos eso, y nosotros, ¿qué hemos hecho, no? Ante esa situación, ¿qué hemos ofrecido para que eso ya no pase? ¿Qué oficio he ido a poner de perdida, no? Como delegación. Realmente, tenemos que actuar, ¿no? Nada más podemos decir, se han robado, me han gritoneado, me han humillado, ¿y qué he hecho yo? Sí, entonces, aquí hay una corresponsabilidad, eh, debemos de tomar acciones también, y ser muy propositivos, ¿qué estamos haciendo? Por eso, nosotros nos atrevimos a participar, vuelvo y repito, porque tenemos las acciones legales, no nada más nos hemos quejado, como, bueno, como mi delegación le metimos un documento de alta traición a este comité ejecutivo seccional, a todo completito, ¿eh? No nada más a la secretaria general. Alta traición por los puntos que no cumplía, pero aún con ese documento de alta traición fuimos y nos amparamos en contra de lo que creímos que nos afectaba, y bueno, esto, en un momento dado, causa jurisprudencia para los compañeros que vienen. Claro. Y se está revisando legalmente, no es nada más, me quejo, te digo ratero, te digo que no estás cumpliendo, ¿qué estoy haciendo yo para que tú cumplas como dirigente? Y y es lo que estamos haciendo definitivamente, traemos todos esos oficios, bueno, me dicen ya no saques tu folder, ya no saques tu oficio, contrólate con eso, para mí me gusta mostrarle a la gente desde el primer oficio, traemos así bien, empapelado, un currículum grande. Y dice maestra, lo que dice la maestra Aide Ramos, disculpe que la interrumpa, pero está justo para lo que está usted comentando. Dice, yo no estoy de acuerdo en la condonación de la deuda, yo demandé a Iztecali para cancelar un descuento del instituto y a la fecha no me realizan devolución otorgada por un juez, maestra, por un juez. Y fíjese lo que denuncia, dos candidatos para esta elección del veintiuno. Son de la actual sección treinta y siete del CENTE. Ya basta, dice, el sindicato somos nosotros, ellos solo son representantes y los repudiamos, que no condicionen a la base, no a la intimidación, somos libres, es el grito, maestra, es el grito. Maestra, son solamente tres planillas, la suya, la que usted cabeza es la planilla magenta. Este, las otras dos planillas son encabezadas por miembros directamente del comité ejecutivo seccional, que han participado ahí. Y no hay otras, solamente son tres planillas las que están ahorita en contienda. Solamente somos tres, lo que te digo, estaba un compañero que quería participar, bueno, nosotros le ofrecimos participar, de hecho, él fue parte de esta elección de la base, y al final, como él no logró encabezar, dice, no, si yo encabezo, pues si voy, y si no, 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 ya se trata de intereses personales. Sí, ya de protagonismo, de querer ser el líder, y no de un proyecto de democratizar. Maestra, usted dijo algo que me parece sumamente importante en un sindicato que ha vivido una vida muy intensa sindical, pero con muchos casicazos también. Y me parece muy importante lo que dijo de que se tiene que ganar como lo hizo López Obrador en dos mil dieciocho, con un voto contundente. Si uno da la lectura del otro lado, lo que significa es, si usted gana, por ejemplo, pero la diferencia es mínima, ¿le pasaría lo mismo que Andrés Manuel en dos mil dieciséis, en dos mil seis? Es decir, se puede, está el fantasma del fraude electoral ahí, si no se logra una elección así contundente, se impondría de nuevo esos casicazos, ese charrismo, esa descomposición moral, incluso, que ha dirigido al sindicato. Definitivamente el fantasma está ahí, ¿no? Pero, pues, son fantasmas, no debemos de, de amedrentarnos ante esta situación, tenemos que vivir el proceso y denunciar si esto pasara, porque déjenme decirles que estamos asesorados por un buffet, Rivera de la Peña, y estamos listos también para denunciar, hay que hacer los procesos definitivamente, no nos vamos a decir, me van a hacer fraude y ya no voy a contender, ni voy a ponerme a llorar de impotencia e incapacidad, vamos a hacer el paso que sigue, a demandar, a denunciar, y a seguir luchando, porque de este sindicato. ¿Qué dice la ley, maestra? ¿Qué dice la ley al respecto? Porque muchas veces la base no participa porque se le habían estado cerrando las vías de participación. Es bueno, pues son delegados, son corruptos, no puedo hacer nada, pero bueno, se abre por primera vez esta elección así, por voto universal, directo, secreto, pero ¿qué otras herramientas democráticas trae consigo esta elección para precisamente prevenir y evitar la posibilidad de un fraude? Bueno, déjame decirte que nos, yo soy secretaria general de mi delegación, el padrón me lo han dado a revisar a mí y yo se los he dado a revisar a mis compañeros. Eso es lo que yo puedo hacer desde mi trinchera. A ver, díganme, aquí hay alguien que no pertenezca a nuestra delegación, está revisado por ellos y por mí, y por mis directivos. Si hay alguien, así lo debemos hacer, ¿no? Poner cada quien nuestro granito de arena. Nos conocemos, yo mando mi padrón, me van a dar oportunidad de revisarlo, si yo veo alguna persona que no está ahí o alguno que me falta, habrá oportunidad de incluirlo. Por eso es importante que estemos al pendiente, que veamos dónde vamos a votar, que veamos si estoy en ese padrón, que revise como secretario general si están mis compañeros, o en lo personal, esto ya es muy personal, porque es mi patrimonio el que está en juego. Y pues somos parte de utilizar esas herramientas. Entonces, a la hora de presentarse en una de estas casillas, 110 casillas, que se ubicarán en el estado, en diferentes puntos de las ciudades del estado, ¿qué deberá presentar el maestro para votar, para poderse identificar, y cómo va a estar el padrón? Haciendo una equiparación con lo que conocemos los ciudadanos de cómo votamos en cualquier elección constitucional, en este caso, ¿cómo va a ser? ¿Qué tienen que llevar? Como el padrón ya está revisado por el secretario general, por las personas de la delegación, tendrá que ser nada más una identificación oficial y estar en el padrón, ¿sí? Pero déjenme comentarles que ahorita el maestro Héctor Ferrer, que es el representante de la planilla integración sindical, color magenta, que es la de su servidora, está en una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional Electoral, y están definiendo todos estos detalles, están definiendo el último día de campaña, están definiendo los representantes de casillas, porque todas las planillas tenemos un representante de casillas, en la 110 debemos de tener un representante, no dudo que nos quede por ahí alguna sin, en la que no nos puedan apoyar compañeros, pero tenemos la confianza en que todos los maestros estamos muy conscientes de que esto debe de ser muy honesto, sabemos la responsabilidad que cargamos como maestros, somos un ejemplo para el país entero, porque somos la primera elección que se abre, aún con todo lo que podamos detalles de tener en contra, somos la primera, y los maestros, todos nos vamos a cuidar, y vamos a cuidar ese voto y esas casillas, porque sabemos lo que implica, el ejemplo que le damos a la sociedad, y sobre todo a nuestros alumnos. Perdón maestra, de repente se me metió ahí, el audio de su video. De su promoción. Maestra, en el aspecto jurídico, y usted mencionaba que ya tienen un bufete, el bufete Rivera de la Peña, que los está asesorando, en el aspecto jurídico, ¿a quién acudirían? ¿Ante qué autoridad? ¿Quién sería el tribunal? El tribunal de conciliación y arbitraje. No tiene el sonido. No sé, es que está corriendo el sonido. A ver, permíteme. A ver. Adelante maestra, adelante. El tribunal de conciliación y arbitraje, el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, y nos vamos a hasta el propio Congreso, ante quien sea necesario, vamos a poner nuestras instancias. No hay participación de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, de tribunales. Sabemos que hay otra reforma paralela a esta reforma para la selección de líderes sindicales, que no es única del CENTE, es toda una norma para todos los sindicatos, el voto universal directo secreto. Pero sabemos también que los conflictos se pueden dirimir en tribunales, maestra, y que puede haber participación de la Secretaría del Trabajo. ¿Es así para el CENTE también? Sí, definitivamente sí. Tan es así que se pueden dirimir en los tribunales que otros sindicatos estatales ya hicieron sus diferencias en los tribunales y se cambió el fallo a favor de otro compañero, o sea, no sería un ejercicio que se va a dar por primera vez, ya se dio. Sí. En el estado de Baja California, ¿sí? En este caso tendría que ser la autoridad laboral estatal, porque como la sección treinta y siete es la estatal, ¿verdad? La sección treinta y siete tiene un contrato colectivo de trabajo a nivel nacional, somos un sindicato nacional. Eso es importante, no lo conocíamos. Entonces sí le corresponde directamente a la autoridad laboral a nivel federal. Sí. Poder servir como una especie como de árbitro o testigo de que las cosas se hagan bien, maestra. Definitivamente, sí. Ok. Maestra, también la están invitando aquí en el chat, usted lo va a ver en un momentito más cuando esté ya viendo lo que hemos estado transmitiendo en este caso. La están invitando a una manifestación que si usted aceptaría ir a una manifestación en el sindicato, allá en Tijuana, para protestar por la convocatoria ilegal. Dado que usted coincide en que si hay una, que la convocatoria no es del todo, del todo legal, bueno, la están invitando y tiene esa red si acepta para entonces ya lanzarle una invitación directa para que vaya usted a la base en esta protesta. Definitivamente está mi teléfono abierto, seis seis cuatro cuatro siete nueve cuatro cinco seis nueve, ahí recibo las invitaciones o lo que gusten mis compañeros y estamos dispuestos a platicar con ellos, me gustaría saber quién es, quién es quien nos invita a manifestarnos aquí en Tijuana. Es la misma persona que hizo la pregunta sobre el tema de la convocatoria, ahorita le voy a dar el nombre porque de repente me tuve que salir un momentito, pero si me da unos un par de segunditos, yo creo que ahorita mismo le voy a decir el nombre de la persona que nos está haciendo esta, que le está haciendo esta invitación. Y yo creo que se vale, este, dicho en términos coloquiales, a Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando, efectivamente, así es. Sí, o sea, participar, participar en la elección y al mismo tiempo exigir un proceso de mayor democracia, ¿no? En las elecciones, pero no dejar pasar esta, este momento, esta oportunidad, porque si no participas, porque vamos a suponer que no se logre modificar la convocatoria, pues en automático se van por de favo los otros dos solitos, ¿no? Pues mire, este, queridísima Itla Namif, ella es la persona que está haciendo la convocatoria y que la está invitando, maestra. Ahí está ya, mígese la respuesta que le está dando Itla sobre esto que usted está planteando. Sí acepta, pero pues hay que hay que invitarla. Ahí está, ya acaba de dar, ahí está el teléfono, ahí se queda grabado, lo puede regresar. Si no, repítelo, maestra, por favor. ¿El teléfono? Sí, su número de teléfono. Sí, su número de teléfono. 4-7-9-4-5-5-6-9. Está fácil. Ahí está Itla, y si no le contesta a la maestra, pues nos avisa. Que me mande mensajito para que haya evidencia. Sí, claro. Gracias, gracias, Itla, muy amable para que quede esa constancia. Maestra, este, ¿cuáles son los ejes fundamentales del programa que plantea usted para el sindicato? Habló y ocupó un espacio considerable, dado el problema, la granidad del problema, de todo lo que tiene que ver con lo que adeuda el gobierno, maestros que están trabajando y que no se les paga, y también el problema de los pensionados. Pero, ¿qué es lo que se propone como sindicato? Porque, bueno, esta es una tarea pendiente, la democratización plena del sindicato como para abrir la participación también a las bases, a que puedan postular, no necesariamente nada solo a personas que estén ya con experiencia, este, en la dirección sindical. Si no, pues siempre van a estar los mismos. ¿Cuál es su problema, maestra? ¿Qué es lo que plantea usted? Las propuestas fundamentales que tiene la planilla imagínate. Bueno, definitivamente cambiar la ley del dos mil quince, donde nos trataron de una manera discriminatoria y nos siguen tratando al magisterio, tramitar ante el Congreso del Estado, porque ahí se dan los presupuestos anuales y que jamás vuelvan a ser tocados, y si vuelven a ser tocados, que exista una responsabilidad jurídica contra quien se atreva a tocar ese presupuesto. Esos son los ejes torales, Iztekali, Iztekali lo tenemos que abrir y escarbarle y sacarlo de fondo sin miedo, y los maestros tomar nuestro dinero y salirnos si es necesario. Iztekali fue construido en mil novecientos setenta por maestros, para maestros. Nos abrimos a a recibir a los burócratas y entiendo en cierta manera que podamos compartir, pero el hecho de que en estos momentos Iztekali abuse, porque es un abuso que ellos sí puedan proponer a sus a a sus funcionarios con altos salarios, ¿Eh? Con altos salarios, y los de primer nivel, pues ni se diga, tres mil seiscientos millones se llevan al mes los funcionarios de alto salario, de alto rango de Iztekali, y que nos digan a nosotros que somos los que pagamos, no hay dinero para ustedes, discúlpenme, no, pues discúlpenme ustedes, porque aquí es nuestro patrimonio, es nuestro salario, y estamos dispuestos, o nos dan cuentas, y se transparenta esta situación, y se arregla todo lo que está mal, o nos vamos. A ver, maestra, no se equivocó en el tacto, maestra, tres mil trescientos millones al mes. Tres mil seiscientos. Tres mil seiscientos millones. Sí, 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 ganan alrededor de ochenta mil pesos mensuales. Pues cuántos, pues cuántos funcionarios son? Se senta. Sí, y durante el movimiento del magisterio con Kiko Vega, se dieron a conocer estas cifras, maestra, y era de escándalo, fue realmente un escándalo, ver cómo estos sueldos extraordinarios, cuando un maestro, en promedio, ¿cuánto gana, maestro? Un maestro de escuela de educación básica. Con una plaza de primarias, andamos alrededor de unos cuatro mil seiscientos, cuatro mil ochocientos pesos por quincena. No, pues es una cantidad sumamente mediocre, es una cantidad. Por eso también aquí los maestros, es que ese dinero no nos alcanza absolutamente para nada, y luego les deben otras prestaciones, y maestra, ¿les están cumpliendo con todas sus prestaciones? No, definitivamente no, no. ¿Cuánto les adeudará en este momento? Porque esa es una de las grandes cosas que es una gran interrogante en este momento. Sabemos que el gobierno de Jaime Bonilla le debe a medio mundo. Lo más grave, pues, entre las cosas más graves está el tema del dinero que se quedó de las partidas federales a los cinco municipios de Baja California, y es una cantidad realmente impresionante, violando disposiciones de carácter legal, pero le debe a medio mundo. Ya sabe usted cómo estuvo el tema también de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí finalmente llegaron a un acuerdo para que se les va a estar pagando mensualmente una cantidad, este, para que pudieran reconectar las bombas que le, que le suministran energía eléctrica al acueducto, este, Morelos, el que trae el agua de San, de San Luis Río Colorado, hasta, hasta acá, hasta, bueno, de Mexicali, a Tijuana, y de ahí, pues, ya nos distribuyen a la zona costa, Tijuana, Rayos de Rosarito, Ensenada. Entonces, maestra, aquí la idea es fundamentalmente ver, este, qué es, cuánto se le debe, y cuáles son los maestros que están siendo afectados. ¿Tiene usted esa información? ¿Cómo va a ser la deuda con el, con el magisterio, este, Francisco, Jaime Baní, Juan de Valdez? Bueno, ¿qué es? Bueno. Fíjense, yo pensé en un momento determinado que después de Kiko Vega, pues, ya no nos podía quedar un gobernador más, más malo, y este hombre, le dijo, le dijo, en dos años, le dijo, quítate, Kiko, que ahí te voy, ¿no? Jaime, qué bárbaro. Debemos entonces tomar las riendas. Muchachos, fíjense que, para que le digan ahí a la persona que me está invitando a la manifestación, quiero decirle que tenemos una conferencia de prensa ahorita en el asadero Las Palmas, allá arribita de Ixtecal y Las Palmas a las diez, yo estoy en playas de Tijuana, me toma, sí, por favor. Ya, ok, ok. Y les, les, les prometo, si ustedes me dan oportunidad, que nos volvemos a conectar el día que ustedes me inviten, yo estoy aquí. Sí, claro. Estoy dispuesta. Sí, cómo no, maestra, pues, obviamente, antes de las elecciones, tenemos una siguiente entrevista con usted, y nos sirve que checamos bien los números de cuánto es lo que ganan los, los funcionarios de, de Ixtecali, y también hablamos de las cuotas del sindicato, también, porque es una de las cosas que, así como, que se quedan así en el enorme misterio, y únicamente lo intuye uno hasta que se da cuenta de la enorme riqueza que logran acumular algunos líderes sindicales, como la maestra, ¿no? La maestra. Bueno, pues, muchísimas gracias a Carlos Omar Estrada, Alice de Santiago, Rosa María Ba, Liz Chicago, Rodrigo Barreta Quesada, Aire Ramos, Rubén Bustamante, Adelín Virgen, Manuel Flores Chihuahue, Rosa Casillas, Papá O, Lupe Amador, Oscar Romero, Adalberto Ruiz. Bueno, es una cantidad muy, muy grande, maestra, que se han conectado con nosotros, y bueno, de alguna forma están hablando de la enorme importancia que tiene, que reviste para la sección treinta y siete, este, esta nueva elección que se viene para el día veintiuno de octubre. Y el próximo, este, martes, maestra. Correcto. Ya queda. El próximo martes, la misma hora. A la misma hora, maestra. En ObserveVC, ahí está la auditoría de Istecal y revísenla, está muy interesante. La vamos a buscar. Bueno, amigos, amigas, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muy amable, maestra, que te vaya muy bien. Suerte, suerte en la elección. Buena campaña. Bueno, gracias. Gracias, maestra, hasta luego. ¿Algún otro problema que vamos a tener el día de hoy? No, Javier, creo que sería bien. Nada más de decirles a nuestros amigos que nos sigan mañana este programa, si les gustó, si les interesó, compártanlo. A mí me pareció muy, muy interesante, Javier. Sí. Pues el simple hecho de que vayan a entrar a este tipo de elección ya bajo un nuevo, bajo una nueva ley que permite la participación directa, secreta, universal, de los maestros, pues, ya abre esperanzas, ojalá y sirva realmente para democratizar el sindicato, pero como dijo la maestra Susana Rangel, eso depende de los propios trabajadores de la educación. Si dejan pasar la oportunidad, pues hayan ellos, Javier. Y precisamente a los maestros, ¿no? El mensaje de Cuatro Vientos es, aquí tienen ustedes, la verdad, un medio de comunicación independiente, ya se dieron cuenta, platicamos de todo, preguntamos de todo, le damos voz a ustedes también cuando están participando con nosotros, y sin duda alguna, hay que estar al pendiente de los maestros, Olga, y cualquier situación que se requiera, maestros, Cuatro Vientos está a sus horas. Muchísimas gracias, Alicia, bueno, entonces nos vamos a desayunar. Así es, hasta pronto, que tengan muy bonito día, amigos. Que sigan muy bien, buenas tardes.